¡Suscríbete al canal! Estoy súper... Perdón, estoy súper preparado. Me voy a comer lo que viene a ser toda la... Oye, ¿vale? Este tío. No voy a ser el del águila ni voy a ser el de la serpiente porque sería volver a... Hay que aprender, ¿no? Hay que hacer un camino largo y de aprendizaje. Y morir un par de veces. De hecho, casi nos lo hacemos, ¿eh? Al del jaguar casi nos lo hacemos en la primera run, tío. Iba súper fuerte. Y sus patrónes de ataque tampoco son tan complicados. A ver, pegaba dos ataques consecutivos, si no me equivoco. Hacía un salto, tiraba fuego, prendía el suelo y poco más. La verdad, yo creo que me lo puedo hacer, ¿eh? Con un poquito de... De concentration. Podemos hacer las cosas bien. ¡Gilipollas! Voy a bloquear con toda la boca. ¡Viva! 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 ¡Viva, Heria! ¡Eh! ¡Hay algo aquí atrás! Pero no puedo, ¿no? 15% de daño... Vale. Contra enemigos debilitados. Está muy bien. Pa, 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 pa. Quita, tonto. ¡Pum! 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 ¡Ojo, eh! La skill. A ver, el templo del jaguar ya me lo conozco porque es el que más he hecho. Vida y tesoros. Let's fucking go. ¿Esto era un piso de tesoro? Me he dejado un cofre, ¿no? Me he tenido que dejar un cofre porque si es un piso de tesoro... O sea, si es un piso... Ah, era un piso de... Vale, vale, vale. Este es el de oro. Era un piso de atributos. Vale. Este es el de oro. Toma 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 Eh, te juro que me he bloqueado eso, eh Yo te juro que había bloqueado eso, tío Uh, cuánto dinero Mira, tío ¿Cómo se puede abrir esto? Yo puedo abrirlo de alguna forma Y me imagino que con un arma a dos manos Puedo tumbarlo, ¿no? ¿En serio no puedo abrir eso? Vale, arma nueva, por favor Dame un arma guapa Dame un martillo a dos manos Legendario, ultra épico Maravilloso Me gustan mucho las armas a dos manos Lo único que tengo que controlar mejor El tema de la... De la guante, ¿sabes? Toma Eh, rodela antigua Después de parar El arma principal inflige daño crítico Durante dos segundos O sea, después de hacer un parry Ahí va Le hago crítico, eh Revolver Es verdad que... Rodela, baluarte ¡Ojo! Tenemos una espada serpiente de cascabel El remate no cuesta guante Los críticos cuando no queda guante 20% de daño si el arma secundaria es un escudo Vale, ganaría bastante daño con esto, ¿no? La espada ataca más rápido y tal Pero tendríamos el martillo primordial De nivel dos Que puedo comprar con oro Los ataques cargados debilitan a los enemigos Uno daño por cada punto de constitución 30% de daño contra élites y jefes Y 30% de daño a enemigos envenenados Dámelo Dame el puto martillo este Que me smurfeo el juego, eh Ah, me quedo sin dinero para los atributos Bueno, puedo pagarlo con sangre No sé Es muy caro, eh Volver atrás Me quemo Vale Vaya guanta Vaya guanta Les pego Como les robo Eh, mira, 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 mira Vale, con un arma pesada Rompo las paredes Eh, ¿me he dejado algo? Nope Vale Vaya juegaso, eh Mira que al principio Cuando descubrí este juego No me acabo de usar del todo ¿Sabes? Pero ahora me mola un montón, tío Ese ataque lento siempre me ha jodido, eh Vale, y esa corrupción también Toma, gilipollas 200% de tiempo de bajas rápidas No Dame vida Me puedo llevar el daño Me puedo llevar más tesoro No, más tesoro no Pero me llevo el daño Al menos me da para llevarme 10% más de daño Me gusta Gracias El mazo hará 60 ya, ¿no? 54 más 8 Vale Desconocido Mejora de arma No tengo para mejorar el arma, ¿no? Voy a ir igual Porque igual puedo conseguir algo de oro Con las bajas Y me dé para mejorar Aunque sea el mazo, ¿sabes? Vale, esquivarme bull intangible Vale Recupera guante Recupera guante Ahí está El negromante primero, ¿eh? Siempre Ese ataque lento De verdad, cabrón Me ha roto la racha El puto ataque lento Como me jode Mira, puedo mejorarme esto Este no cuesta 2.400 Me aumentaría 9 de daño, tío Bueno, 9 más 1 Me aumentaría, ¿eh? Me podría mejorar la rodela también, ¿eh? O puedo no mejorar nada Y guardar el dinero Creo que va a ser más óptimo No mejorar nada Eh, ¿cuánto me cuesta mejorar el martillo con sangre? 70 Va a ser que no Oro Va a ser que no Hay camino por allá No veo, tío Vale, se rompe el suelo Por aquí también se rompe ¿Por aquí? Por aquí no hay camino Bueno, pues nada Hay que tomar una decisión Un solo camino posible Muy bien, amigos Ataques con veneno Ah, pero es un arma de... Nada Qué pena Qué pena Más 3 de percepción Bueno No te negaré que me molesta un montón Que se me apague la antorcha Cuando ruedo No me gusta nada No me gusta nada, tío Zafiro reluciente 4% de daño básico Por cada mil de... 4% Me la llevo, ¿eh? Por cada mil de oro que lleve Eso es un montón, ¿eh? Hace que el oro al final El oro al final tienes que gastarlo Para mejorar el arma y demás O sea, es una cosa que tienes que... Que usar Hoy va Buen combate, crack Buenas, Henry Si te soy sincero No sé cómo hacer este boss Sin lo de que invoque, ¿sabes? Sin lo de que invoque panteras A menos que llegues Super fedeado Es que uno de vosotros Me lo comentó, ¿sabes? En un vídeo Este tío Tienes que matarlo Sin que invoque pantera Y te da no sé qué Y yo Los disparos totalmente cargados Influen con un mal de daño Porque enemigo ha alcanzado Nope Las ofrendas de oro Cuesta un 10% menos Vale, esto me gusta bastante Oro, oro Mejora de arma Oro Creo que es el camino apropiado Aunque también Tío, atributos muy buenos También, ¿eh? Para llegar al último boss Bastante bien de vida Podríamos hacer desconocido Atributo Atribute 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 No sé, tío No, voy a hacer oro Oro, mejora Reliquia, oro Bueno, es que el desafío Es mucho oro también Podría ser desconocido Atributo Mejora Oro Arma Desafío Sí, voy a hacer eso A ver, es un atributo más Puede ser daño Puede ser vida Cualquiera de los dos Y ambos me valen Aquí empiezan a llegar los Eh, desafío Qué guay Let's fucking go Otra gente me va a atacar Coño Me han metido corrupción Bueno, me he dejado Meter corrupción Ahí va totalmente Cuánto hace esto, tío Ya 54 más 18 Es que tengo esta mierda 4% por cada mil O sea que ahora mismo Hago 16% más de daño Casi el 20% más ahora En cuanto consiga más Eh, atributos Oro Puede ser Atributo Mejora O puedo ir No, voy a ir a por el oro Voy a ir full daño Chicos, voy a confiar En mi capacidad de esquiva Y bloqueo La corrupción ahora aumenta Pasadamente con el tiempo No me gusta eso Me obliga a ir rápido Eso me obliga a ir rápido Y no me gusta ir rápido Las ofrendas de oro eliminan 5 de corrupción 2 de destreza Eh, me puedo quitar la corrupción Que tengo Pero Me la voy a llevar ¿Esto qué es? ¿Por qué coño es? Vale Rápido ¿Cuánta destreza hemos sumado ya? ¿Cuánta corrupción? Perdón Rápido Martillo de jaguar Ataque con fuego Los críticos influyen un 20% más de daño No Quita cojones ¿Os morís o qué? Eh, recupero 4% de salud máxima Al cruzar una puerta Vale Cruza, cruza, cruza Vale Mejora de arma Tenemos casi 6.000 de oro Tío Eso es un 24% de daño Lo que ahora me imagino que Lo más lógico va a ser Gastar un poquito ¿No? Dios A ver No tengo aguante No tengo aguante Que falso Muere coño Pesado ya Me toca mejorar esto Me va a mejorar Vale Pierdo 8% de daño Porque gasto 2.000 Pero Ese martillo va a ser mi salvación Ya verás Si lo utilizo bien Si lo utilizo con cabeza ¿Sabes? Sin spamearlo Pero puedo aprovecharlo Bastante bien Eh ¿Cómo entro ahí, tío? ¿Cómo entro ahí? Ah, mira por aquí Putísima madre Que putada Que putada Lo que me he comido ahí ¿Eh? Mierda ¿Qué es esto? Uf 33% Todos los efectos de curación Esto me lo toque llevar 100% Me quito ese Vale Arma Voy a por desafío Arma y desafío Va a ser lo mejor, eh Oye No es tan mala La maldición esta De que aumenta con el tiempo La corrupción No es mala Porque ya no te comes 20 Por piso, ¿sabes? O sea Por piso Por habitación Y eso me parece bastante La hostia, eh Guau, le mato de combo, eh Al élite Opa A estos no Vale Vale Esto es arma, ¿no? Pero arma no me va a llevar nada Yo creo Martillo de joyas Hombre, esto sería muy bien Ilumina pasivamente 20 daños si el arma secundaria es un lático O 30 daños enemigos en llamas Es una mierda 21 a 12 Ataques con fuego cargados Y remates de combo con fuego Obtienes una salud máxima Porque enemigo muerto 10 de daño básico Dame la espada, tío Dámela 1% de vida máxima Porque enemigo muerto What? Eso es muy cheto, ¿no? Parece que como uso más el martillo Aunque da igual, ¿no? Da igual con que lo mate ¡Ay! Hijo de perra No he ganado Espérate Ah, ¿por qué enemigo muerto con la espada? Puede ser Porque no he ganado nada, ¿no? Creo que no he ganado vida Máxima A ver Obtienes 1% de la salud máxima ¡Ah! Vale, vale Que me curo Me curo, vale Me curo Vale, me acuerdo de ti Para cambiar de forma, ¿no? Cambia de forma Tío, no me has dado tiempo Cabrón Qué hijo de perra eres Qué bonito parry, ¿no? Qué bonito parry le he hecho ahí Triple parry Me ha reventado, pero bueno Me cura entero Gracias a los efectos de curación mejorados Vámonos Maldición rota ¿Esto qué es? Hachas de casa Tres de percepción Recuperas el 24% de la salud máxima Si lo... Si lo quito, ¿sabes? Siempre lo hagas disparos perfectos Si cargas lo suficiente Se elimina una de corrupción Porque enemigo muerto Tentamente daño a enemigos envenenados Probabilidad del 20% De tener ataques con fuego Me la voy a llevar, ¿eh? Me la llevo ¿Tenemos una maldición cargada ya? No me jodas Vale, pues Vamos por aquí Sí, tenemos dos atributos Bien Este creo que es un buen camino, ¿no? Podemos llegar, ¿eh? Podemos llegar y podemos llegar bien ¿Desconocerse las demás maldiciones? Bueno, da igual No está, da un poco igual No da igual Pero ya me entendéis Oh Más cinco de constitución Más quince por ciento del daño crítico Me quito tres de percepción Dios Me ha aumentado un montón la vida Joder 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 Ofrenda a los dioses Las ofrendas de oro Cuestan un 10% menos Es como este, ¿no? Ese me da cinco de percepción Ese dos de destreza Que es mejor Diría que la destreza Porque me aumenta el daño, ¿no? Mira, paso de matar a esos Que quedan ahí Tiro para adelante Antes de corromperme más La putada Que me ha quitado lo de la maldición, tío Lo de no obtener maldición O sea, puedo ir tranquilo Pero me voy a comer 20 No sé yo si es muy worth it Eso, eh No me ha dado tiempo De un yard, loco No me ha dejado De un yard Eres muy pesado Eh, he bloqueado, tío He bloqueado He bloqueado otra vez Es que tienes que bloquear exacto, tío Joder O bloquear exacto Te comes una polla ¿Sabes? Por Dios Aguante Aguante, por Dios Ay, es que, tío Lo de quedarte sin aguante De verdad ¡Coño! Joder, un gordo élite Se pone a girar, ¿no? ¿Cuánto quita esto? Qué falso, coño No es una mierda de daño Uno Dos Tres Uno Dos Tres Creo que tienen más vida Que el primer boss Los cabrones estos Martillo primordial Esto que es mejora O comprarme un arma Ah, subirlo de nivel Martillo Eso se ha jodido Claro que voy a subir el martillo Yo voy a ir a tope con el martillo, chicos A tope A tope voy a ir, eh A topísima Intentaré administrarlo bien en el boss Haré un combo y poco más, ¿sabes? Combo y dodge Vale, buena Qué falso, coño Me cura un poquito, eh Cuando les mato Vale Ya no hay élites, ¿o qué? Por hablar Hicimos un gordete, ¿sabes? Qué asco, coño Pum 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 Más 5 de estresa Voy a llevar esto Es daño extra, tío Aunque pierda un poco ahí De lo del oro ¿Esto qué era? Ah Más 100% a todos los efectos de curación 30% de daño crítico 9% de percepción 30% de todos los efectos de curación 7% de percepción 100% a todos los efectos de curación ¿Sabes? O sea, sería quitarme esto Perdería destreza Perdería aquí 2% de constitución Nah Los efectos de curación están bien Porque te curas Te curas más Que si en la fuente Cuando atravieso una puerta Que me curo Pero gastarme todo ese dinero O sea, perder daño Porque pierdo daño El perder oro Solo por Curarme un poquito más Después de una puerta Creo que no es worth Mierda Te mato Te mato o no Te reviento Como se vuelve todo Como más oscuro, ¿no? Más rojo Como sangriento, tío Da hasta miedo, tío Atributos Uh, qué bien Daño y vida Maravilloso Por solo 1500 Súper poco, ¿eh? ¿Son todos élites? No ¿Esto qué es? 9 de destreza Uf, esto es muy bueno, ¿eh? Creo que va a quitarme El fragmento de obsidiana, tío Voy a quitarme esto, yo creo, ¿eh? O esto Y aún 15% más enemigos Que los tendebilitados Pero Ahí ganó muchísimo daño, ¿eh? Las gilipollas No levantes no levantes a nadie No levantes a nadie Pesado de las narices Encima ha levantado un elite El cabrón, ¿sabes? Más atributos Vámonos No sé cuál es Claro No sé qué tengo Ah, la llama oscura esta, ¿no? Me vuelvo intangible, creo Ah, no, no ¿Cuál era esta, tío? ¿La llama oscura? Ah, que ya no puedo encender Ah, es verdad Creo que ya no puedo encender los fuegos Pero creo que recibía menos daño en la oscuridad, ¿no? Aumentaba mi daño, creo, de hecho Creo que mi daño aumentaba en la oscuridad Daño Nada, solo daño No me hace falta lo del oro ¿Por dónde es? Ay, no te vi Tonto Hasta luego Desconocido Voy bastante, bastante fuerte Uy, encima, mira Habitación de gratis No me hace falta curarme Jefe final Vale Tenemos muchísimo daño con el mazo Tengo mucha vida Tengo reducción de daño en la oscuridad Yo creo que podemos Vale, primer dodge Vale 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 Me di cuenta tarde que era el salto Tío Vale Eso era un doble bloqueo Y le rompí a la armadura A ver Vale Vale Cállate Ah, sabía que era doble ataque No No me ha dado tiempo Momento 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 Que me estoy desesperando ¿Qué tengo por aquí? ¿Qué tengo por aquí? No le veo No le veo Estoy bloqueando Tío No llego Dale No llego Vale Muerto Logro es bloqueado Crueldad Qué difícil es Tío Qué difícil Tío Qué difícil Coño La búsqueda de la invulnerabilidad Me ha hecho 1323 Casi me mata Es que llego a un punto En el que me estresé Tío ¿Sabes? Empecé a hacerlo perfecto Y le bajé la mitad de la vida Calmado Pero empezó a combearme Y me estresé Me puse muy nervioso Emblema de sangre conseguido Consigue dos más Para bloquear el contenido nuevo Vale Hecho Ahora hay que llegar a este Hijoputa Que no sé cómo es Bueno, a este no lo he intentado todavía Y luego el jefe final ¿Cómo será? El puto jefe final ¡Cómpli, muertos! 223 jalaveras, eh ¿Esto qué hacía? Ah, el daño aumento Un 1% Por cada baja rápida Contabilizada Hostias Mis ataques básicos Tienen una probabilidad El 50% de convertirse En ataques de fuego Esto es muy bueno también, eh Pero no sé si esperarme A este mejor En fin Capitulazo, chicos Brutal Espero que os haya gustado Nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!